Hola que tal amigos del canal, amigos de la comunidad cine media hoy os voy a traer, ya sabéis que me he pasado a full frame, a S5 y la verdad que he ido probando un montón de lentes me pasa lo mismo con los equipos informáticos con los MacBook Pro Max, los Pro, los de 14, 16 Atomos, Inovia, he probado un montón de cosas y no termino de subirla al canal estamos en un grupo de Whatsapp, varias personas y me dicen siempre lo mismo, siempre lo comparto con ellos me dicen, subo al canal, subo al canal, todas esas pruebas que son muy interesantes pero luego me da pereza con la edición y digo, bueno, lo voy a hacer así, aunque no tenga sonido que se lo he dejado a mi amigo Robert los micros y este es el audio de la cámara, además así sirve para testearla he probado varios lentes, al cambiar de micro 4 tercios a full frame pues implica renovar todo el parque de lentes, evidentemente y a ver que zooms me cogía, a ver que lentes fijas, etc. estaba básicamente, en cuanto a zoom de rango medio, entre estas dos el Panasonic 24-105 y el Sigma 28-70 este es F2.8 este es F4 y la verdad que me he pegado los días de prueba o sea, sinceramente para ver con cual me quedaba cual devolvía y cual me quedaba, evidentemente y no ha sido fácil, lo he tenido bastante difícil a pesar de que los he podido probar intensamente finalmente, ya os adelanto os voy a hacer un poco de spoiler y os voy a comentar porque me he quedado con el 24-105 tengo otros lentes también he estado probando este Tanrubo 18-400 que es como un 28-640 en full frame no me preguntéis por qué el 40 porque si lo conviertes, pero bueno 28-640 en full frame lo que equivale a un 14-320 micro 4 tercios ya que en el canal pongo mucho micro 4 tercios he conservado, o sea, en 50mm T, no F1.5 ya sabéis que T mide la transmitencia de luz y F, lo que es la apertura del diafragma suele ser más real lo que es el T porque te mide una vez que ha pasado todos los lentes la luz que llega y mi amigo David me ha dejado este Canon 1.8 de 85mm y estamos hablando con un Irix también de David que abre un huevo, tengo la cámara súper pegada y abre un montón, que es un 15mm f2.5 que está muy bien ese lente también eso es con anillo adaptador con el Sigma MC21 por cierto, si lo vais a comprar aseguraos de que no es el Sigma que solo vale para lentes Sigma sino para también lentes Canon eso, a ver si os lo puedo contar que tengo más tiempo pero como ya tengo que devolverlo de los dos y me voy a quedar con uno de hecho van a venir a recoger ahora en breve ya este entonces os quiero contar aunque no me ha dado tiempo hacer muchos recursos para ponerlos pero sí que os quiero contar el por qué por qué ventajas que tiene este 28-70 primero porque 28-70 en vez de 24-70 28-70 porque vale en Galaxy Andorra que es donde lo he comprado 600 y se te quedan 712 con los gastos de envío y el cambio el 24-70 se te iba a bueno en Amazon estaba a 1200-1300 euros estamos hablando de prácticamente el doble con el mismo rango focal la misma apertura f2.8 lo único que tenía es que el 24-70 aparte que tiene un poquito más de tirada hacia atrás que se nota en el angular era sellado lo único que encima en contra es a favor que era sellado que tenía más angular y la calidad de construcción pues era mejor que inconvenientes tenía el 24-70 frente a este 28-70 más precio mucho más peso estamos hablando prácticamente del doble de peso y un filtro de 82 milímetros que te vale una fortuna pues unos 130-140 euros yo que le pongo filtro a todo si os fijáis en cuanto me llegan así que si lo veis Galaxy Andorra no os preocupéis que cuando os lo devuelva no ha tenido contacto con con el ambiente vale lo hago con todos mis lentes siempre le pongo un filtro bueno y bueno pues este me va a costar 90 euros cuando se lo ponga cuando le llegue a este tenía claro que me sobraban prácticamente otros 600 euros y si me quedaba con el 28-70 y los podía invertir en otro lente que estoy barajando un 7 Artisans Vision que es muy bonito de 35 milímetros T1.05 y por eso me decí por este ¿qué pasa? que al final Mateo un amigo del grupo pues me envenenó con este con este otro con el 24-105 y lo he probado lo he probado y la verdad es que me ha encantado cada uno tiene lo que le falta al otro como siempre al final la cuestión es que harías tu lente perfecto entre estos dos ¿por qué me he quedado con el 24-105? por una sencilla razón por varias razones pero la definitiva ha sido por el recorrido que hace el rail cuando en la imagen pues estiras la focal pues te pega como parpadeos pequeños a medida que cierras el diafragma F4, F5, etcétera es brutal se nota un montón los parpadeos en F2.8 sí que es verdad que casi no se notan pero eso a mí me ha tirado mucho para atrás en vídeo es de esas cosas que no te cuentan en la review y que es importante saber en concreto el Tum Ron por ejemplo es bestial tú cuando a medida que lo vas estirando por ejemplo lo vas estirando así y de repente hace se va oscureciendo y hace y pega como un relampago sigues estirando otro relampago sigues estirando eso en vídeo es atroz me gusta mucho el Tum Ron ya os hablaré pero no en esta review porque lo voy a comparar con el 16-300 y con el 18-300 simplemente es para que lo sepáis nos vamos a centrar en estos porque si no no me da tiempo ¿por qué me he decidido por el Sigma? primero porque el Panasonic no te hace eso te hace el recorrido perfecto y no hay ningún parpadeo ni siquiera su máxima apertura ¿qué ventajas tiene este lente para los que lo estéis viviendo? y al final te queréis decidir en vuestra S5 por cierto estoy encantadísimo con esta cámara ¿qué ventajas tiene? tiene la ventaja del precio que este vale 1149 euros en Galicia de Andorra más los portes y este 600 y pico se te caen 712 con los portes es más barato estamos hablando de 300 euros más barato ventajas que tiene F2.8 a mí me gustaba mucho el look que da este lente el F2.8 te deja más desenfocadito aunque abras a 28 milímetros te deja todo más desenfocadito que este que evidentemente es a F.4 y luego que los Sigma tiene una magia que es muy especial los plásticos de este lente son muchísimo más agradables que los rubos que son los del Panasonic y pues es básicamente eso peso, precio y que te habrá F2.8 ya está ventajas que tiene este 24-105 más rango focal por atrás en vez de 28-24 más rango focal por delante en vez de 70 105 vale o sea por detrás en vez de 28-24 y en vez de 70 105 mucho más fino el lente mejor calidad óptica menos aberraciones es estabilizado te da ese plus en vez de quedarte en 5 paradas en 6-6 y media te puedes quedar con este este no es estabilizado y es sellado si te empiezan a caer gotitas que a mí me suele pasar lavo el coche y me llueve saco la cámara y me llueve pues es sellado este no con lo cual esos 300 euros creo que están más que justificados en calidad óptica en que está sellado en que es estabilizado y en que tienes más rango focal eso al final me estaba pesando hacia el Panasonic 105 pero la puntilla como os digo ha sido le hemos estado en imágenes el recorrido de la apertura del Sigma que te hace parpadeos para mí es inaceptable eso eso es algo que es imperdonable es algo que deberían contar en la review que te entra en tantos detallitos y no te cuentan por lo menos para vídeo este tipo de cosas que son fundamentales me da pena deshacerme porque ya digo que el de F2.8 le ha dado un buque muy bonito pero sí que es verdad que este como tiene un poco más de rango focal bueno un poco tiene 35 milímetros más de rango focal si lo estiras del todo y das un paso y medio hacia atrás pues tienes prácticamente el mismo desenfoque que este a F2.8 aunque este es a F4 ¿por qué no no me escandaliza tanto el F4? porque estamos hablando de full frame estamos hablando de que ya de por sí es un sensor que sí que te consigue dejar ese buque incluso a F4 y porque estamos hablando que esta cámara es dual ISO y a 4000 va perfecto es más pasa a 3200 te sacas ruido pasas a 4000 y de repente como entra a dual ISO superior desaparece todo el ruido con lo cual a 4000 de ISO no tengo problemas de que sea un F4 se defiende muy bien el lente y si voy a echar de menos de este sobre todo dos cosas ese paso extra que siempre viene bien y la ligereza la ligereza esas dos cosas el precio pues estamos hablando de un rango de precio que tampoco es tan tan diferente no cuesta el doble vale cuesta 300€ más es dinero es dinero pero creo que está muy bien invertido el lente nativo viene aquí con su botón de estabilización autounfoque para bloquear que no se extienda y bueno pues eso lo único que pesa más no está mal de peso tampoco porque son 680 gramos si no me equivoco no se dispara este que es tan bestia pero tampoco pesa demasiado aunque lo veamos aquí que es una barbaridad pesa 705 gramos vamos a estirarlo así vale para que veáis uno y otro y al tacto parece que pesa menos este pero realmente no es así y aquí tenemos el Sigma entonces si estáis dudando como yo que estaba dudando entre estos rangos focales que te da una ventaja una versatilidad y eso de poder abrirte un poquito más y poder llegar un poco más excelente este sufre bastante del viñeteo y a 28mm ya sufre de viñeteo este a 28mm se defiende muy bien a 24mm si es verdad que ya empieza a entrar el viñeteo pero es que estamos abriendo bastante más o sea ese 24mm si que se nota bastante de 28mm a 24mm y en general pues el funcionamiento pues sinceramente al final Panasonic no hay nada como la marca lo ha hecho pues sinceramente para mi mejor salvo en el tema del tacto que es que te lo coges una botada es un lente que te llevas a cualquier lado lo puedes meter en la pequeña bandonería por ejemplo que yo llevo este ya me cuesta más ya es otra historia es otro rollo en fin bueno nada solo quería comentaros mis impresiones porque me he decidido por este Panasonic 105 y bueno disculpad por el audio y porque no hay cortes porque es que si no no hay forma de subir un vídeo que es que me da una pereza tremenda no es pereza es que no tengo tiempo directamente así que os lo subo rapidito para que lo veáis os comentaré un poquito más de este Tarnon que ahora a ver si me da tiempo a subir otra review os digo que está muy bien el Tarnon os lo adelanto por si luego no me da tiempo a subirla y bueno veis estabilizado cumple bien lo único que el recorrido es para vídeo es más para foto estas cosas porque te da igual que durante el trance de ir a enfocar te pega a enfocarnos a hacer el zoom te pegue esos latigazos para foto te da igual pero para vídeo te arruina el plano desde luego al final fiabilidad versatilidad te lo llevas donde quieres si que lo vas a notar más en la espalda porque yo lo sé yo cuando os cuento esto es porque los he probado o sea no es probarlo un día y ya está he agotado el proceso de devolución en los dos prácticamente sobre todo en este incluso me he pasado con lo cual lo está probando intensamente en diferentes condiciones o sea todo lo que os digo una cosa es coger un lente probarlo dos días y que bien que bonito que hemos tira que tal que cual y otra verlo de día y de noche trabajando de verdad en una situación real y al final es cuando puede sopesar todo mi elección 24-105 y pensaba que no o sea lo compré solo por probar por asegurarme de que estaba haciendo una buena compra con este y al final se han tornado las vueltas así que nada más os contaré que tal con todos los demás deciros que con el adaptador Sigma va bien porque puedes abrir la apertura por ejemplo en estos Canon F1.8 si los pones con un adaptador que no tenga conexiones se te abre directamente entero y no puedes controlar el diafragma de esta manera con el Sigma MC21 el adaptador puedes controlar la apertura del diafragma así que es verdad que no puedes controlar el autoenfoque continuo por lo menos en estos lentes que tengo el Sigma MC21 además no se puede actualizar se supone que son los lentes los que se actualizan para funcionar con él estos por lo que sea no están actualizados para el MC21 y solamente te deja abrir y cerrar el diafragma y enfocar pero con el dedito no da autoenfoque continuo son las taras de utilizar objetivos que no son para la montura eso no te pasa ni con este con el 24-105 para Sonic ni con el Sigma 28-70 nada más espero no haberme enrollado mucho y haber comprimido toda la información posible así que un saludo y hasta pronto